Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Soterio Ramírez. Soterio Ramírez, Vice Ministro de Deportes. Soterio, bienvenido a Pío Deportes. ¿Cómo te sientes estando de regreso acá en el baloncesto superior luego de un receso de dos años? Bueno, primero darte la gracia a todo el equipo de Pío Deportes por darme la oportunidad de decirle que me siento emocionado al llegar hoy al Palacio de los Deportes de Virgen de Traveso Soto y ver la cantidad de fanáticos apoyando al tradicional baloncesto del Distrito Nacional. Me reviven aquellos tiempos cuando este palacio estaba lleno y al ver a todos estos jugadores inmortales del deporte, es compañero en este tabloncillo y viendo la alegría de los jóvenes y del pueblo, definitivamente esto no tiene precio. Gracias a Dios que el baloncesto superior del Distrito, una vez más, está para que la gente pueda disfrutarlo. Soterio, ¿qué tú piensas que se debe hacer para seguir fortaleciendo el baloncesto dominicano? Bueno, definitivamente el baloncesto dominicano cuenta con el talento, tenemos el material, solamente lo que tenemos es que hacer lo mismo que hacen en la NBA. ¿Qué hacen en la NBA? En la NBA no solamente se limitan a jugar en la cancha, en la NBA también esos mismos jugadores, tú lo ves a veces con gorro de payaso sirviendo comida en un orfanatorio o en un gato, como le llaman un barrio, así nosotros o en una iglesia o en una comunidad lejana. Nosotros como baloncesto debemos cada uno de esos equipos tener la responsabilidad de ir a las escuelas, de ir a los barrios, de ir a los pueblos más lejanos a dar clínica, charla, a decirle que el baloncesto es de todo y que esto es un espectáculo, que ayuda a los niños a criarse y a desarrollar sus habilidades y tener más confianza en el que mañana puedan ser hombres y mujeres de bien. Soterio, fuiste jugador, ahora eres viceministro de deportes. ¿Cómo ves, cómo ves el deporte del baloncesto y el deporte en general ahora como viceministro de esa cartera? Mira, yo como viceministro de deporte, gracias a Dios y al excelentísimo señor presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina. Estamos trabajando para real y efectivamente crear las bases para que los deportistas en la República Dominicana tengan espacio. En este momento yo estoy coordinando el movimiento deportista con Danilo a nivel nacional y yo como un ex atleta, como un deportista que viví todas las etapas, le estoy diciendo a mis hermanos, a mis amigos deportistas que nos unamos en torno a este proyecto. ¿Por qué? Porque este proyecto no solamente piensa en darle el apoyo a los deportistas, sino también piensa que el Ministerio de Deportes como plataforma que tiene más de 3.000 empleados, sabemos que no tiene lo suficiente para emplear a todos los atletas, pero sí sabemos que los deportistas y los atletas saben cuáles son las plaques, los trofeos y las medallas más bonitas, saben cuáles son los uniformes que más duran en este clima tropical, saben cuáles son las vitaminas y los nutrientes que necesita un joven para convertirse en un gran atleta. Entonces, si ellos saben todo eso, ellos también pueden ser honestos suplidores del Estado y poder participar y crear fuentes de empleo como lo está haciendo el presidente Danilo Medina en los campos, como lo está haciendo el presidente Danilo Medina, con los ingenieros, como lo está haciendo con la educación. En ese sentido, cuando nosotros como estructura, como movimiento, tengamos la oportunidad, si Dios lo permite, y así el pueblo dominicano va el tercer domingo de mayo a votar por el presidente Danilo Medina, y tenemos la oportunidad, los atletas van a ser, y los deportistas, empoderados. La gloria del deporte y los inmortales no se quedarán en su casa. Tendrán salario digno, pero también nos acompañarán a nivel nacional a dar clínica, charla. Ese legado que ellos tienen se lo van a traducir a los niños. Y por ello estamos en la política, porque decimos que desde adentro podemos mejorar la condición de vida de los atletas y podemos mejorar la República Dominicana. ¿Eso significa, Soterio, que aunque la condición de vida de los atletas dominicanos ha mejorado, pero todavía falta mucho por hacer? Todavía falta. Los atletas dominicanos merecen más. Y te puedo decir con toda certeza que el presidente Danilo Medina tiene la voluntad para que nuestros deportistas, en todos los sentidos, tengan una mejor vida y mejores condiciones. Solamente tenemos que unificar esa voluntad del presidente Danilo Medina y darle manos a la obra, como él dice. Darle oportunidades, empoderarlo. No es solamente una monitoría, no es solamente la capacitación, sino también darle oportunidad de poder, de que ellos también puedan fabricar medallas y trofeos y placas, de que ellos puedan fabricar uniformes, de que ellos puedan cocinar la comida de los atletas. Y con eso creamos riqueza, creamos empleo, creamos oportunidades. Y atletas definitivamente salen de la miseria. Soterio, tú como mante de baloncesto, danos tu parecer. Creo que has estado viendo los rostros de los jugadores. Para ti, ¿cuál es el equipo a vencer en este torneo? Bueno, en este torneo básicamente nosotros vemos diferentes equipos, muchos muchachos jóvenes. El Mauricio Valle entró ahora, sabemos lo aguerrido que es el equipo de Mauricio Valle. Ganó el primer juego, un juego muy parejo. San Carlos hizo una buena presentación. Pero tenemos los equipos como el Varia, que han venido ganando los últimos torneos. Tenemos los equipos como Vameso también. Pero la tradición está en San Lázaro. O sea, ¿qué te quiero decir? Todavía la temporada es muy joven. Para tú decir, tal o cual equipo tiene la ventaja. Vamos a esperar verlos por lo menos jugar a cada uno de ellos y después dar un veredito. Porque nosotros como jugadores de baloncesto sabemos que las cosas se dicen ahí adentro. Tú puedes tener nombre, tú puedes tener figura, pero si real y efectivamente no se ponen de acuerdo, se unifican y juegan con el corazón, no hay resultado. Menciona a San Lázaro por el corazón, por algún sentimiento o porque la estructura que tú has visto de San Lázaro, así lo indica. San Lázaro está haciendo un gran esfuerzo. Yo empecé en San Lázaro. Con San Lázaro yo fui a seis finales. Gané cuatro y perdí dos. O sea, yo conozco esa estructura y el sentimiento lo está porque fue el club que me dio la oportunidad de desarrollarme de que este nombre Soterio Ramírez se diera a conocer en la República Dominicana. Y siempre habrá gratitud para ese club. Soterio, ya por último, un mensaje de aliento a todos los atletas y a las fanaticadas que vengan a apoyar el torneo y que apoyen también el movimiento que está presidiendo. Sí, definitivamente a todos los jóvenes de la República Dominicana, del gran Santo Domingo, que vengan a disfrutar de este maravilloso espectáculo. Que los organizadores veo que tienen un criterio profesional en brindarles las oportunidades para que ellos se sientan cómodos. No solamente los deportistas, sino su familia. Y también que se unan al movimiento deportista con Danilo. Y le digo que se unan. Aquí nosotros tenemos glorias inmortales del deporte que sin importar la circunstancia, lo que en determinado momento le ha sucedido, yo le digo, nosotros vamos a hacer lo mismo que hacemos dentro de la cancha. Nosotros tenemos disciplina, trabajamos, perseverancia y consistencia. Porque nosotros hallamos un juego, no va mal y lo perdemos, no nos detenemos. Trabajamos al doble para ganar el campeonato. Y nosotros tenemos lo mejor, que es un presidente como el presidente Danilo Medina, que nunca antes en la historia había dado tanta oportunidad a la gente que no tiene. Nunca antes, cuando ese presidente se va para los campos y le dice a la campesina, no, ustedes no pueden vender el chocolate y el cacao en masa. Ustedes pueden hacer el cacao, lo chocolatico, empacarlo y exportarlo. Y esa dama le dicen, pero presidente, ¿y cómo lo hacemos si no tenemos la máquina para hacerlo? El presidente dice, yo no le voy a regalar la máquina, pero sí yo a través de Banca Solidaria le voy a dar la oportunidad y voy a mandar lo técnico para que la capaciten y ustedes puedan hacer ese chocolate, exportarlo y acumular riqueza. Y eso está haciendo. Nosotros, como movimiento deportivo, vamos a hacer lo mismo. Los atletas y los deportistas de la República Dominicana tienen que tener oportunidad y van a tener oportunidad para que el pueblo real y efectivamente se sienta orgulloso de sus héroes. Bien, estuvimos con nosotros a Soterio Ramírez, viceministro de deportes y también un exjugador de baloncesto de la República Dominicana. Para Pío Deportes, Fabricio Gerardino y David Hernández.